Hola, y vamos a ver cómo poner huella digital al Samsung Galaxy M33. Entramos en la aplicación Ajustes, y luego buscamos la pestaña Seguridad y Privacidad, y entramos en Datos Biométricos. Aquí podemos encontrar huellas digitales, confirmamos con el patrón que somos nosotros, pulsamos al Continuar, y ahora podemos escanear huella digital. ¿Dónde? Pues colocamos el dedo en el sensor que se encuentra aquí. Es el botón de encendido, entonces en vez de pulsar, tenemos que tocar ligeramente varias veces para que pueda escanear bien todo el dedo, toda la huella digital, o dactilar. Bueno, pulsamos al Hecho, ya aparece, voy a digitar uno, podemos cambiar el nombre, nombre, lo guardamos, y ahora vamos a ver cómo funciona el desbloqueo con huella. Rápido, y es todo. Muchas gracias por ver este tutorial.